¡Puta! Ya empezamos. O sea, la primera palabra que vais a escuchar de este capítulo de podcast es... La puta, ¿no? Eso mismo. A ver, yo no puedo vivir tan acotada. Eso mismo. Entonces, para un programa que me dejan decir tacos y soltar imprecaciones, pues yo ejerzo mi derecho. Oye, para la gente que está escuchada ha dicho, ¿qué? Pues estúpido. No, no, la gente está ya muy acostumbrada. Oye, ¿se puede hacer el bien, pero al mismo tiempo saber que estás haciendo el mal? O se puede hacer el mal pensando que estás haciendo el bien. ¿Tú qué opinas de esto, Sam? Yo creo que a veces hacer algo mal es hacer las cosas bien. Y a veces hacer algo bueno es hacer las cosas mal. ¿Robar para dar de comer a tu familia? ¿Y para dar de comer a tu familia? O sea, ¿tú has visto los carros que están los eyeliners? Yo pienso robar. Voy a pagar 23 euros por un eyeliner. La verdad es que los pago. Pero tengo muchas amigas que roban muy bien. Entonces, claro, la vida es... Iba a decir conjuntivites. Conjuntivites. Bueno, después de esta presentación yo creo que cualquiera que esté escuchando esto no tiene ni puñetera idea de lo que vamos a hablar hoy. Así que quédate con nosotros y descúbrelo. Dale al play. ¿Cree que vas a decir dale al play? No, eso lo dices tú. Lo dices muy bien. Dale al play. ¿Trajiste la pasta que me debe? La droga se la robaron. Eso no es problema mío. Ya tenía la mercancía y ya responde por eso. Pero si Natalia no tiene ni un puto duro. Eso lo sabes tú mejor que yo. ¿Y tú qué putas pintas en esto, chaval? Natalia es la madre de mi hijo. Como si fuera la puta que te parió. Si no trajiste la pasta, ¿qué viniste? A negociar contigo. Mira, soy piloto profesional de Superbike. Te devuelvo todo lo tuyo. Lo único que necesito son dos meses. Ya no soy prestamista. ¿Cojones? Ya empezamos. No, empezamos no. Seguimos. Seguimos porque hemos arrancado con un diálogo de Centauro, la nueva película de Netflix dirigida por Daniel Carparsoro. Toma ya. Protagonizada por Alex Moner y Begoña Vargas. Una peli que no va solo de motos, que va de padres adolescentes, de buscarse la vida, de meterse en problemas y a ver cómo salen esos problemas. Y sobre todo de la pasión. Cuando sientes pasión por algo y dices, esto es lo mío. Y hoy tenemos a su prota, Alex. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues bien. ¿Me pronuncia bien tu nombre? Sí, sí, sí. No es por la doble N esta que has hecho. Pero es un nombre que rápido no se puede pronunciar muy bien. Porque claro, si tienes que hacer énfasis en la doble N. Sí. Y yo he cogido la tangente y he dicho, Alex, directamente, te vas a su prota, Alex, porque tú has dicho la pide y ya tampoco había que repetirse. Claro, si vas muy rápido como con carrerilla, de repente es como que tienes que hacer una pausa. No, 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 Alex Moner. Te agradezco la doble N. Oye, cuéntanos un poquito sobre Centaur. Un chico motero que le gustan las motos. ¿Has tenido que aprender ahí? Sí, 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 sí. Tuve que, bueno, que montarme encima de motos, evidentemente. ¿Pero sí? ¿Conducías tú? Conducía yo. ¿Pero ya sabías conducir en moto? No, la verdad es que no. Pero bueno, siempre que me hacían conducir la moto por la ciudad eran circuitos cerrados. Entonces, no tenía… Un invasivo legal. Exacto. No tenía otros coches que me pudieran matar. Pero no sabía montar en moto. ¿Y sentiste algo de pásimo? Y claro, dicen que lo de las motos es o te gusta o de repente… Sí, sí, sí. Yo estaba flipadísimo. A mí, sí, sí. Yo estaba muy contento de tener que llevar esas motazas. Tienes cara de moto. ¿Sí? Sí. Pues no he llevado muchas motazas. Pues te pega total. Tienes que empezar ahora. Quizás podrías hacerlo solo como en circuitos pequeños. Eso me parece como muy guay, ¿no? ¿El qué? Que puedas conducir sin carnet solo en… Porque claro, realmente si no estás poniendo en peligro tu vida ni la de nadie… De hecho, me acuerdo de uno de los dobles que tenía. Que el tío corría en circuito y no tenía carnet. Eso me flipó. En plan, no, yo corro dentro y compito, pero fuera tengo mucho miedo de que me pueda pasar algo por la calle y no me saco el carnet. Me parece muy curioso. ¿Puedes conducir en circuito de motos sin carnet? Claro, porque no estás en el tráfico regulado, en una carretera. Total, total. Pues yo lo entiendo perfectamente. Yo no me saco el carnet de conducir, no porque no confíe en mí, sino porque no confío en el alrededor. Hay que cruzar esa barrera y conducir. ¿Tú conduces? Yo sí, sí, sí. ¿Te gusta? Sí. Me mola conducir. Conduzco un poco mal porque solo llevo un año de carnet, pero sí, sí, me mola conducir. ¿Y qué sueño eres? Adivíselo. Ah, no, no, no. ¿Tú eres muy fan de los horóscopos? No, la verdad es que no. Me chupan el coño, la verdad. Pero yo por eso te decía antes, no, no, seguro que lo sabes, porque la gente que le molan los horóscopos es como que tienen mucha intuición con este tema y les encanta decir, tú eres, tú eres… Ni puta idea. ¿Le estás haciendo una fotografía ahora mismo? No, 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 no. Como que no, no, porque esa gente sabe y yo finjo que sé. Cuando dejemos este podcast, tenemos que hacer un podcast de horóscopos. Sí, y sea yo inventándome todos los rasgos de todos los signos. A ver, yo por mi experiencia, te pega un poco Acuario. ¿Eres Acuario? ¡Oh! ¡Toma! ¡Jódete! ¡Qué bien! ¡Esto lo he dicho! ¡Eso seguro que lo sabes! ¡Qué fuerte! ¡Es muy heavy! A ver, dime el día, dime el día. Sí, claro. Bueno, es que cuando ya la adivinas ahora… ¡Muy bestia! ¡Muy bestia! Se lo he dicho a ti igual que él. Hicimos un podcast y yo le dije al… Tenía mi cabeza. ¡No me lo puedo creer! Este hombre es Géminis seguro. Y no se lo pregunté porque da vergüenza, porque como Jordi siempre está… Soy así de tonta. Jordi, es la verdad. Lo siento, este podcast es mío. No, yo pensaba, este hombre seguro que es Géminis. Y no lo dije por vergüenza. Y luego le pregunté el signo y era Géminis, así que… Pero perdiste esta oportunidad. Quien no arriesga, no gana. Ya, chicos, gracias, gracias. ¿Por qué se adivinó que es Acuario? Va, tírate por el día. Claro. Yo creo que no eres ni del principio ni como del final, que eres como un Acuario de en medio. ¿En plan? Joder, pues es que si te estoy sincera no sé cuándo… Acuario, ¿qué mes era? Ya, soy de enero. Era una pista. ¿Enero? Sí. Claro, pues entonces eres principios de enero. No, finales de enero, perdón. Vale, el día. Joder, el día, no lo sé, el 7. De finales de enero, del 7. No, no, del 27. Chicas, a ver, habíamos generado un momento precioso en el cual yo parecía uno súper infelizual. Con un poder es etérico. Estáis arruinando. Habíamos dejado todo el mundo impresionado. Había ganado hasta otra vez. Vale, espera, finales de enero. El 24. El 27. Ay, casi. Bueno, he dicho 7, 20. Sí, sí, sí. Allá va el radar de brujita. Hay un mix. No, es que los días no los controlo nada, pero eres muy Acuario, la verdad. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Claro, es lo que yo quiero saber. ¿Por qué la has visto tan Acuario? Tengo mucha curiosidad. ¿Por qué sabías que era Acuario? Porque no os conocéis de antes. Lo hemos visto hace un poquito. Yo te vi en… En los premios Gaudí. Sí, sí, sí. Ahí presentabas un premio nuevo, con lo cual varios. Con una peluca muy grande, en plan… Sí, con unos calones. Bueno, es que tengo la manía de irme de todas las galas, la verdad. O sea… Somos muy así. Y además, claro, me decía en mi repre Gema, vámonos, Samanta, que ya has entregado el premio y no tenemos nada que hacer. ¿Qué premio entregaste? Bueno, como iba diciendo, en esta historia me pidió Gema que ya entregara lo que había entregado el premio y nos fuéramos. Me dice, vamos a irnos discretamente. Entonces, nuestro plan era bordear el escenario, que era circular de tal manera que estuviéramos siempre detrás de la gente que estaba mirando al escenario central. Pero claro, no conté que soy una travesti, de un metro ochenta, además los tacones medía prácticamente dos metros con una peluca de rizos negros gigante, un sujetador de cadenas y mi repre pues tampoco es que vaya muy discreto. Entonces nada, íbamos dando el paseillo y yo creo que nos vio todo el mundo. Pero lo hago siempre en todas. A mí me encanta ir a las alfombras rojas, no ver nada, hacerme la rueda de prensa y luego irme. Y ya está. Y fingir performance como esto. Te he dicho que eres acuario, no sé explicarlo muy bien, pero como conozco a un chico que es muy, muy acuario y se parece mucho a ti. Con ese punto medio intelectual, pero pasó con unas emociones muy neutras, una aura muy misteriosa. No lo sé. Te pega, la verdad. Y la ojera. Y la ojera. La ojera es fundamental. Bueno, a ver, estabas hablando de cierta película. Sí, por favor. Sí, pues acabas de trabajar con Calpar Soro. Me habían contado que era un tipo con una personalidad muy fuerte. Entonces no sabía muy bien cómo machearíamos. Y la verdad es que fue la hostia. O sea, cuando acabé la peli tenía la sensación como que podía rodar dos pelis más con él de seguido y mira que fue un rodaje intenso, pero no sé, cazamos muy bien y me llevé muy bien con él y tuve la sensación que si me tiraba a su piscina, él estaba ahí para recogerme. Ay, qué bonito. Sí, sí. Es que eres totalmente acuario. Sí, porque bueno. Oye, tú estás en el lado bueno de la historia, en el lado malo está Carlos Bardem. Sí, sí, sí. Entiendo que, no sé, como actor os respetáis todos, pero hay como un nivel, ¿no? De decir, a ver este hombre, a ver qué… Sobre todo por la voz que tiene. No, no, y qué joder, que tiene cara de girarte la cara si a mí no le gusta. No, es por la voz. Está muy fuerte, Carlos. Sí, sí, sí. Está muy fuerte, sí. Qué gracioso. Sí, porque su hermano… Javier tiene cara más de buenazo, pero él tiene cara de chungo, 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 de verdad, de… Sí, 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 sí. Y es que cuando veo a un hombre muy chungo siento como un impulso maternal y como… Y le das sus tus pechos tan de ver. De psicólogo. Te lo juro, siempre acabo cuidando de los hombres. Además, cuanto más problema de control de ira tenga, más drogadicción o alcoholismo o menos control de sustancias lleve a cabo, ¿sabes? Más problema… Es como que me evoca eso. Es como… Eres mi bebé, ¿verdad? Y claro, con Carlos Bardem es que me pasa eso porque… Sentiste eso. Sentiste que tenías… Hombre, pues la verdad es que fuera del set era un tipo bastante tierno. Sí, siempre pasa eso. Es como los perros, ¿sabes? Cuando tú ves a un chihuahua y dices, qué mono, y es mentira, son los que peor carácter tienen. Pues sí, quizás sí que era un poco así como un perro muy grande que luego es muy buen tío. Claro. Hombre, pues se tiene que poner el personaje. Yo, mira, yo flipo, siempre lo he dicho mismo, yo saco el sombrero con todos los que sois actores. Primero por todo el trabajo que tenéis previo y luego por esa capacidad de hacer un clic y ahora estamos en la escena y hace dos segundos estábamos… Jajajiji, jujujujujú. Y ahora me tienes que llamar hijo de puta a la cara y te tengo que odiar a muerte porque le estás haciendo mucho daño a mi novia y a la mujer. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo te pone? Bueno, supongo que es el trabajo de actor, ¿no? ¿Tienes alguna herramienta? No digo, pero ¿tienes algún tipo de chip? No, o sea, para mí yo creo que es como… Bueno, hablar con las… En este caso yo creo que con Bego fue la actriz con la que más tenía que hablar sobre cómo tenían que ir las escenas que teníamos que hacer porque tuvimos una escena, por ejemplo, de… Teníamos un polvo súper salvaje donde estábamos los dos en pelotas y bueno, ahí tuvimos que hablar bastante sobre de qué forma teníamos que follar en la escena, ¿sabes? Y la verdad es que con Bego fue muy guay porque, no sé, una tía como muy entregada a su trabajo. ¿Qué signos es ella? No lo sé. ¡Ay, qué mal! Pues entonces no estabas nada con penetrados. A mí me interesa cómo es hacer una película de acción por primera vez porque, claro… Las escenas, ¿no? Claro. O sea, tienes que estar como muy bien físicamente, me di cuenta. Tienes que correr mucho. Sí, notaste un desfase. En plan, dijiste, no estoy nada en forma. Pues mira, justo en ese entonces creo que ya no fumaba. Entonces me fue bastante bien como no fumar. Pero sí, o sea, tienes que mover mucho y tienes que correr mucho de un punto al otro y normalmente te persiguen y te disparan y te tienes que tirar al suelo y tienes que estar bien físicamente. Y repetimos, repetimos que dices, hostia, acabo de dar la única rayita de batería que tenía en mi cuerpo y ahora hay que volver a repetir. Me pegué un pedazo de talego en la boquería de Barcelona porque estaba como el suelo mojado, supongo, del día que se habían pasado ahí trabajando y me di una hostia corriendo por ahí con unas botas, con una suela de goma y pensé, hostia, si no estás un poco bien, que esto te deja crujido para el resto del rodaje. Julín. O sea, que te hizo el efecto contrario, dijiste, he aguantado. He aguantado. Soy una máquina. Claro que estás en súper buena. Oye, ¿tu personaje hace sacrificios por amor? Muchos sacrificios. ¿Tú en la vida real serías capaz de hacerlos en ese mismo...? Sé que es una pregunta tópica y típica de estas de promoción, pero ¿serías capaz de hacer como tu personaje sacrificio? No. Sería capaz de hacer sacrificios por... Si no, de aire, no. Deja que conteste el que está aquí. No, te iba a preguntar que creías tú que haría un acuario. Yo creo que si estoy muy enamorado, sí. Sería capaz de sacrificar muchas cosas. Mira, Acuario es un signo que es muy pederro, ¿vale? Muy de hacerme lo interesante. Acuario es típico hombre que lleva unas gafas de pasta con un fular y le gusta el cine francés. Me encanta el cine francés. ¿Ves? Es que está en Acuario como ese rollo de leerse un libro solo, ¿sabes? Entonces, en el amor, Acuario es una persona que... Estaba a punto de venir con un libro. Te lo juro con las gafas, te lo juro. ¿En serio? No estás de broma, ¿no? No, no, no. Este es muy de la broma, ¿eh? Que no. Que lo estamos viendo que está muy... Que va a ser una broma. Os lo digo de verdad, lo digo en serio. El morzo desnudo. Es que Acuario es así y en el amor es como que si le das todo, se aburre. O sea, a Acuario le gusta una sorpresa y de alguna manera lo que le atrae es como ese toma y dale, ¿sabes? Si es una persona que está como muy pendiente de ti y que le generas una rutina o esto... Ahí no sé, a medida que ahí no estás, ahí... Porque es palo, ¿no? ¿Tú crees? Sí, como... ¿Pero no sabes cómo eres en el amor? Sí, pero me doy mucho palo en el amor, creo. O sea, ves porque no te gusta. Sí. Porque eres así. Yo creo que sí, he sido un poco así. La única relación que he tenido ha sido un poco así. Yo creo que este capítulo... Pero no moda nada. O sea, espero que cuando madure un poco más, pues esto se me vaya y no espere que me tenga que sorprender todo el rato, ¿no? ¿Tú qué signo eres? Yo soy Virgo. Me molaría que tú fueras Acuario también. Yo también soy Acuario. ¿Y tú? Géminis. Yo soy Libra. Ah, Libra. Imagínate yo aquí el equilibrio en esta mesa para que salga algo aquí para adelante. Bueno, equilibrio, eso es un poco mentiráneo. No tengo ni puta idea de horóscopos. Ay, pues te encantarían. No, por eso te digo que yo creo que este capítulo, en lugar de hablar de la pasión que te mueve la vida, le podríamos llevar directamente a los Acuario. Los Acuario, ¿no? La era acuarian. Pues sí. Pero bueno, vamos al tema inicial, que es la pasión. Oye, yo por ejemplo, yo soy de Barcelona, catalán, y entonces yo te vi hace años en Pulseras Vermellas. El público te conoció ahí. Hombre, todos. ¿Cómo llega la pasión por la interpretación? ¿Por qué dios? Se me ha... ¿Qué has dicho? ¿No me he pegado el Pulseras Vermellas? No, a mí me encantaba, por favor. Que sí, era chulísimo. Yo no lo llegué a ver, porque yo no estaba en Barcelona, pero me acuerdo que mi familia me contaba y estaban todos enganchados a la serie. Yo, todas mis amigas eran como, por favor, Alex Moner, Pulseras Vermellas, qué bien. Siempre. Luego ya, pues, una crece. Ok. Pero a ver, siga hablando. ¿Eres de Cataluña? De Mallorca. Ah, de Mallorca. Claro, y Mallorca tiene muy buena sanidad pública, entonces el rollo de enfermería... Claro, y con todo el balcón que tenéis, como para no tener sanidad pública. El rollo hospitales nos gustaba mucho. Hay una planta y todo. El rollo de balcón. Te lo juro. Bueno, Jordi... ¿Tú hiciste un poco de balcón? Sí. Ella hizo. Es verdad. A ver. Es que yo vi el documental de Bad Samantha en Filmin y me quedé cautivado. Este capítulo no va sobre mí, pero me estoy dando cuenta de que hay una energía como que todo el rato me conduce primero que soy muy lista. Hay un rebote de preguntas por ahí de, a mí me da igual todo esto, acaba enfocándola en ti. No, es que no me creía que había visto Pulseras Vermellas. No me lo creía, no sé por qué. Pensaba que me estaba tangando. Yo tampoco me lo creería. Pero si no te ves en una serie que hablamos aquí en este podcast, ¿cómo vas a verte bolsar de vermelas? Porque era lo que se llevaba en aquel momento, entonces... Lo que hacían las adolescentes era ver Pulseras Vermellas y decir que Alex Moner era muy guapo, porque es verdad, eras como el guapo de la temporada y... A mí es que eso me parece muy creepy. En esa serie, con la temática que siento decir es el guapo de... Porque nos gusta un chico que esté mal, que esté mal, que tenga problemas y decir... Ay, pobre Dios, cómo le cuidaría. Es así, es una mierda. Y habrá gente que no sea así, seguramente una chica que sea Scorpio, pues no es así. Hemos visto mucho de noviembre dulce de Keanu Reeves, de repente, todas hemos visto muchas películas. No, 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 no. Nos pasa a un gran porcentaje, te lo juro, de personas. Bueno, empezaste a trabajar como actor con 15 años. ¿Qué es lo que te llevó a ponerte delante de una cámara? Es como hace el rebote de la pregunta. Esto ya era... Empecé a trabajar con 15 años, sí. ¿Pero qué te llevó a ponerte delante de una cámara? ¿Centías pasión? ¿Fue casualidad? ¿Fue casualidad? O sea, no es tu pasión. Claro, porque la película daba un poco de pasión. Bueno, no fue mi pasión hasta que acabé mi primer rodaje, porque ahí sí que pensé, hostia, esto quizá sí que molaría aguantarlo en el tiempo y ser actor. Pero fue por pura casualidad, porque en mi cole un día vinieron unos productores que habían ido a mi colegio a mirar caras que pudieran funcionar para los protas y para los figurantes, y fui a una prueba y me cogieron para hacer mi primera peli. Y la misma gente hizo Pulsadas las Medias. ¿Cómo se llamaba la peli? Aroís. Yo no la he visto. Yo tampoco, pero es que me gusta mucho la gente que habla catalán. Sí, eso sí. Podríamos hacer a partir del capítulo todo en catalán y entonces ya, directamente. Yo soy una amiguita charnega. Ah, yo también. Oye, ¿qué recuerdo tienes de esos primeros castings o de las primeras experiencias de actor? No sé, estaban como… Sí, es que era todo muy nuevo. O sea, era como todo sorpresa. Claro. Como las pruebas, los guiones, eran como, no sé, las cámaras, de repente unos niños que se acabaron convirtiendo en uno de mis mejores amigos. Pero era como, bueno, pues ahora ponte aquí en un prado y camina y no acabas de entender nada de lo que ha pasado a tu alrededor, pero fue la hostia. O sea, a veces es como que intento ir a esos momentos porque molaron mucho. Sí, ¿ahora estás un poco desencantado o qué? No desencantado, pero… Como que ya es tu rutina. Sí, es como que me he hecho mucho más consciente de todo, ¿sabes? Y he pasado momentos en los que he sufrido un poco trabajando. Pero, no sé, yo creo que es como, sí, te haces más consciente pues de todo, de la responsabilidad que tienes. De repente pues te das cuenta de que si tú no sacas el curro adelante, pues hay muchísima gente que depende de que de repente pues tú digas tus frases, entonces esto me pone muy nervioso, entonces viene la ansiedad, entonces vas al psicólogo… Deja de ser un juego y se transforma en una obligación, ¿no? Una responsabilidad. Sí, exacto. Exactamente eso. Deja de ser un juego, pero a la vez creo que esto también me ha convertido en mejor actor de alguna forma, porque me ha hecho ser más responsable y estudiarme mucho mejor en los guiones, que es algo que… Que antes no hacías. Exacto. Que quizá cuando era adolescente pues no lo hacía tanto. Ya me saldrá, seguro que hay en el momento… Sí, exacto. Como ves allí, ¿no? Y vive el momento y ya está. ¿Y eso funcionaba? ¿Te salía bien eso? La verdad es que sí. Pero porque estaba rodeado de gente que creo que era la hostia. La gente con la que empecé a trabajar, tuve mucha suerte. O sea, no me encontré con mala gente, ¿sabes? Ya. Bueno, a ver, también es verdad que si tu entorno quizás no… Si tienes esa congeniación, pues tienes que dar un plus más que puede ser de responsabilidad. Pero a mí me gusta mucho ese modus operandi. Yo creo que si te funciona deberías abandonarlo. A veces nos intentamos encajar en un ritmo que no nos corresponde y cada uno tiene su forma de trabajar y de operar. Quizás es más contraproducente para ti esforzarte como en tomarte en serio el guión que vivirlo de una manera más natural. Mira, lo que pasa es que he ido tan inseguro a veces a trabajar… Ya, claro. La única manera de coger cierta seguridad era estudiándome el guión lo mejor que podía, ¿sabes? Porque antes, bueno, pues por lo que sea, no sé lo que decíamos, cuando eres adolescente de repente tienes como… no sé, tienes menos conciencia de lo que estás haciendo entonces tienes menos nervios. Aparte yo creo que… yo te entiendo perfectamente porque aparte piensas, pues si esto lo llevo dentro y aparte me sale de forma natural y esto es así de fácil y suma mucho que tengas un entorno que te acompañe también y entonces todo fluye. Yo me he dado cuenta que lo que ha cambiado con el tiempo no es tanto como lo que yo pensaba que había cambiado, que era la mirada que los demás tenían hacia mí, sino la mía propia sobre mí mismo, ¿sabes? O sea, en realidad yo ahora tengo que estudiarme los guiones porque mi nivel de exigencia ha subido muchísimo, ¿sabes? Cosa que antes quizá, pues… no sé. Pero ¿y eso crees que es algo que te…? Venga, estamos aquí de psicólogas. Total. De nuevo es lo que más me gusta. Yo creo que esto se puede aplicar a muchas profesiones y a muchos escenarios, ¿sabes? Que también hay gente que dice, no, no, es que esto yo me lo saco por la gorra. Yo, por ejemplo, lo que tú fuiste capaz de hacer el otro día a los Gaudí, como de salir ahí y hablar delante de toda esa gente… ¡Rijad, pero hice una chorrada, por favor! No, pero bueno, pero eso es la capacidad en el que tendrás que… De hacer una buena chorrada delante de mucha gente es un… Es que es difícil ser un tonta, ¿eh? Claro, tío. Hay que ser muy lista para hacerse tanto… Totalmente. Totalmente. O sea, yo voy a llegar el momento que te ocurra como él. Sí, yo tengo un gran trabajo para dejarme… ¡Oh, la gente! Ya, ¿cómo se llamaba esta gimnasta? Creo que era rusa. Nadia Comanechi. Nadia Comanechi. Sí, que fue la primera en hacer como una puntuación perfecta. O sea, lo hizo todo súper bien en unas olimpiadas. Y fue como marcó un antes y un después. Y hasta la fecha nadie ha sido capaz de hacer esa puntuación. Y sin embargo, en los años posteriores a eso, como la gente la empezó a tratar como una gran gimnasta y a ponerle unas expectativas y a poner en valor algo que ella había realizado de manera muy cándida y genuina, de repente no volvió a hacerlo tan bien. Y no consiguió jamás volver a hacer esa puntuación ni a ser tan buena gimnasta como la gente pensaba. Bueno, la gimnasta esta americana… Sí, también. Esa chica que tuvo que abandonar por problemas de salud mental. Yo creo que era ansiedad y era por la presión que le habían puesto encima también toda la peña. Estaba todo el país. Todo el mundo en plan, bueno, ahora viene ella, ahora viene ella. Sí, o sea, y si no lo consigues es un fracaso. Y si no ha llegado… Sí, ahora no me acuerdo, pero sí. O sea, aparte… No sé qué, Biles, ¿no? Sí, o sea, Ole su personalidad de decir en un momento, ya está, hasta aquí. Sí, sí. Y le cambió la cara. Le volvió la sonrisa un poco de… Sí, sí, sí. Me he quitado toda esa presión. Mira, vamos a hablar de eso. Hombre, de la presión. Y aparte del mundo de los actores, tú, por ejemplo, tú eres muy joven. Mucho éxito con la serie de pulseras. Y de repente empiezan las etiquetas también, ¿no? Es decir, ese chico, el nuevo chico guapo, el nuevo chico de la ficción catalana, no sé qué. ¿Y cómo te quitas eso de encima? Totalmente, totalmente. Haciendo el radical, haciendo cosas que nadie se espere. Pues sí. Pero bueno, con el tiempo… Ya. Por suerte, creo que me ha durado un poco. Todas las actrices súper jovencitas, sobre todo también actrices, es verdad que ahora ya se le presta más atención al caso de los hombres, también cuando se habla de body positive, porque body positive es muy sonado entre los cuerpos femeninos, pero la gente siempre se olvida de que también los referentes masculinos están muy encajados todavía en un canon. Totalmente. Y los chavales súper sexualizados desde súper pequeños. Hoy, muy bien, gracias. Es que joder, te amo. ¿Qué estaba hablando? Actrices. Porque de alguna manera se les carga con la responsabilidad de ser la chica guapa, la chica canónica, la chica buena que canta, pero también actúa y viste bien y hace conciertos. Y de repente toda esa presión te pasa factura. Y parece que te has vuelto una rebelde y una díscola y una tía gamberra y mala. Y es al revés. Estás haciendo cosas normales. Y no es una rebeldía en contra de algo que es lo que está bien y lo que ha de ser y la norma y que te has escapado de esa zona de confort que es como el mundo del arco iris y un remanso de paz. Es al revés. Eso es lo truculento, lo turbio, como toda la presión, las expectativas, el hacerlo bien, el encajar en un molde que no te corresponde, porque son moldes muy estancos y la gente espera de ti unas cosas que tú simplemente ya no puedes asumir porque ya no eres esa persona. Y de repente la gente piensa que eres una rebelde o que te has vuelto loca y es completamente... Te estás salvando. O sea, te estás autosalvando de... A mí eso me parece muy bien. ¿Tu pasión realmente es actuar o quizás es como que estuviste en ese punto y te forzaste a pensar que te gustaba más de lo que en realidad te gustaba? Yo creo que me gusta mi trabajo. Yo creo que sinceramente me mola mi trabajo. Y el viernes acabé de rodar una serie que ha sido uno de los mejores rodajes de mi vida y cuando acabamos de currar la gente estaba llorando, ¿sabes? Y mi madre cuando acaba de hacer un piño no se pone a llorar. O sea, hay algo como de que hay algo en nuestro trabajo, de que la gente está ahí como por pura vocación, ¿sabes? Entonces esto inevitablemente me seduce que flipas. He pasado por momentos que mi relación con la interpretación no ha sido quizá todo lo buena que alguien que ha estado siempre en paces con la interpretación. Pues... ¿Me explico o no? Sí, te estás explicando genial. Entonces, yo creo que mi pasión así que he descubierto que no me han dado ha sido la dirección. A mí me molaría también dirigir. Y yo creo que esto ha venido dado de haber estado en contacto con los sets desde que he sido tan pequeño. Pero creo que aún puedo conseguir como querer más mi trabajo, ¿sabes? Y como tomármelo como algo más creativo. Ya. También yo creo que es una postura peligrosa como decir... ¿Cuál? Que te gusta y pensar que porque es algo que te gusta, te tiene que gustar y apetecer todo el rato. Es verdad que en el mundo en el que vivimos, en el cual el panorama laboral es cuanto menos tétrico y la verdad es que las expectativas de futuro son prácticamente nulas. Todas mis amigas tienen un euro en la cuenta. Trabajan en empleos precarios sin una estabilidad económica ni algo que les pueda ayudar de cara a un futuro. Seguramente a los tres meses dejen de trabajar y eso es un panorama terrible. Entonces, de repente, cuando se te da la oportunidad de trabajar de algo que te gusta mucho, que lo disfrutas y que encima te va bien en eso, estás contenta. Pero luego también estás estresada y tienes esa angustia. O sea, es verdad que hay que ir con cuidado y no quejarse de más porque también hay que valorar las cosas que tienes, pero también te tienes que conceder el privilegio a ti misma de estar cansada y de, por mucho que sea tu pasión, decir, hoy me he cansado de mi pasión y necesito, como Simón, por ejemplo, que ella se la vio a una chica convencidísima de que la gimnasia era lo que quería hacer, era la mejor, ganó. O sea, hizo todo lo posible, todo su cuerpo cambió para dedicarse en exclusiva a su trabajo profesional. Y, sin embargo, llegó un momento que dijo, pues mira, esto me gusta mucho, pero también me gusta mucho la tranquilidad. Entonces, a veces hay que sacrificar las cosas que nos gustan, aunque solo sea por una temporadita corta de tiempo, porque una también necesita tomarse un respiro. Yo creo que tenemos, no sé qué les parece, pero hay que ampliar el término me gusta o no me gusta, porque al final las cosas te pueden gustar en un momento, luego al día siguiente no te gustan, son cosas como mucho más cambiantes, pero lo que te hace sentir realizado pocas veces cambia, porque es como has dicho, tú es una sensación que no sabes por dónde viene, pero de repente cuando terminas de rodar una escena o terminas de hacer un rodaje dices, joder, es que esta ha sido una experiencia que me ha llenado como persona, que voy a guardar para siguiente, y te sientes realizado. O sea, tiene sentido el por qué estás en esta vida y por qué estás dedicando tu tiempo a todo esto. Yo creo que es muy diferente a me gusta o no me gusta, porque de repente te puede gustar un deporte y luego por cualquier susto dejar de gustarte, o te puede gustar una persona y de repente por una actitud dejar de gustarte a esa persona, pero si algo te hace sentir realizado, es algo que lo harás delante de una cámara, delante de 50 personas, delante de un teatro lleno de mil personas, nada tiene que ver con el éxito me parece. Sí, pero lo mismo te puede hacer sentir realizado y a la vez hacerte sentir angustia. Eso sí. Pero no es la industria, no es la industria o la presión o el medio. Yo creo que en realidad eres tú mismo, ¿sabes? Y lo que tienes que cambiar es el motor que te empujan a hacer las cosas, porque si ese motor está bien y está bien cuidado, da igual. Da igual que te venga todo el mundo a decir que eres el mejor o eres el peor. O sea, si tú estás ahí como bien colocado en tu sitio, da igual. Pero yo quizá cuando era adolescente sí que pensaba, hostia, no, no, yo quiero ser actor para toda mi vida, sin duda. O sea, hasta que me muera, ojalá, toda mi vida. Y en los últimos años quizá he pensado, hostia, pues quizá te apetece hacer otro tipo de cosas, ¿sabes? Estar en el otro lado. Sí, como estar en el otro lado o... O yo qué sé. O sea, estar... ¿Qué te gusta aparte de actuar? No lo sé. O sea, aparte de actuar, no lo sé. Hacer fotos. Oye, pues mira. Oye, pues mira, pues vete con la camarita. Como una mamá, oye, pues mira. Oye, pues mira que bien cariño. No, pero... Vamos a hacer una expo. Pues claro, luego me haces una foto. En el casal del barrio. Luego me haces una foto. Luego me haces una foto cuando acabemos esto. A mí me parece muy cruel tener que obligar a la gente a mantenerse en un sitio, porque la vida no es estanca. Y tú tienes que ser una persona muy fluida. ¿Sabes? Los edificios en Japón están construidos de tal manera que cuando hay un terremoto, se doblan, pero nunca llegan a caerse, porque son un material fluido. Entonces, cuando viene algo que sacude completamente tus esquemas, siguen ahí de pie. Lo pasan mal, tienen algún tipo de desperdicio, sufren un daño, pero ahí sigue la estructura. Y en cambio aquí son tan rígidos que simplemente si viniera un tsunami, un terremoto, se caerían. O sea, han desaparecido aldeas enteras porque están construidas con una base tan dura y tan férrea que eso es insostenible, porque no es fluida ni es flexible. Entonces, yo creo que con la pasión ocurre lo mismo. A lo mejor te gusta mucho actuar y te gusta mucho dirigir, pero también te puede no gustar la pasión en ese momento. Yo le voy a preguntar, Alex, a lo mejor sabrá mil veces más que nosotros dos en esto. Bueno, ser el foco de atención también desgasta, ¿no? Ser al que todo el mundo va a decirle lo que dices, tú eres buenísimo, eres el futuro del tal, eres... O sea, que te presten tanta atención desgasta. Hay gente que le encanta, pero eso desgasta. Los leo. Sí, sí, yo creo que sí que desgasta. Desgasta bastante. Yo creo que eso al final hace mermar un poquito las ganas o hace que pierda la ilusión en el tema. Sí, sí, no sé. Da Pan deben ser muy felices, porque nadie sabe quiénes son. Ya han tenido todo el éxito del mundo. Y van con unas máscaras. ¿Nunca se han quitado las máscaras? Es como paradójico, porque a la vez también hay momentos en los que de repente te vuelve a apetecer que te hagan caso. Es como, no sé, es una cosa muy rara, no sé. A mí me parece lo más natural del mundo. ¿Por qué tienes que...? O me apetece mucho o me apetece poco. Eso no cabe en la cabeza de nadie. Oye, ¿a ti te llenaba hacer Art Attack? A mí mogollón. Pero ¿sabes qué pasa? Mira la otra. No, pero ¿sabes qué pasa? Que es que yo siempre he visto que este es mi trabajo. A mí me encanta ser comunicador. Entonces lo entiendo como mi trabajo. Pero como el fontanero, como el panadero y tal, no sé, no sé cuántos. Y yo no voy al panadero y le voy aplaudiendo. ¿Qué pan te ha salido más bueno? O al fontanero cuando... Y entonces, a mí cuando la gente te dice, joder, qué bien lo has hecho. Hostia, es que me pagas para hacerlo lo mejor posible. No, yo creo que es uno de los programas más icónicos de mi infancia. Claro, muchas gracias. No, te veo en serio. ¿Qué cojones ahora tú? ¿De verdad? Se pone nerviosa. Se pone nerviosa porque no sabe por dónde salir. ¿Tu pasión en Art Attack? No, yo qué sé también. O sea, te hubieras tirado... ¿Cuántos años estuviste? Siete años. Siete años. Siete años. Pero es que yo sigo viviendo un poquito en ese universo de Art Attack porque la gente te lo recuerda, no sé qué. Y yo no reniego para nada. Perdóname, tú me has recordado de Pulseas Barmellas y yo te he recordado de... No, no hay ningún problema. No hay ningún problema. No, no, te lo juro. Y me encanta. ¿Por qué? Porque tampoco me sentía que estaba haciendo algo raro. O sea... Claro que no. Claro que no era raro. No tenía nada de raro. Sí, pasa que a veces sí que puede pasar que haces ciertos trabajos que no... ¿Pero raro en qué sentido? Por raro, pues por ejemplo, yo qué sé. Hombre, a ver, había unos pinceles realmente grandes. No, no, pero o sea... Mira, tampoco era un programa muy laico. No, pero te voy a poner un ejemplo. Hay presentadores que de repente haber presentado programas infantiles les parece un poquito... Bueno, esos fueron mis principios, ¿no? Lo que tuve que hacer al principio era para luego triunfar. Y a mí me parece súper guay haber presentado programas infantiles. O sea, me parece la puta hostia. Entonces, hay gente que eso lo hace de menos porque es tus principios, tus orígenes o... No hay que estar muy cuidado. Yo lo he visto ahora, el otro día, no sé por qué lo enganché. Te hace un programa para niños, que son los primeros que cambian de canal. Mentira, los niños no cambian de canal. Que no cambian de canal. Es el público más difícil de todos. O sea, no les vas a engañar con tonterías. Hacen, ala, a otra cosa, Digimon. Y punto. A otra cosa. No, es verdad. Que sí. No pasaba tu programa. El público más difícil del universo es el público infantil. Ya te lo digo yo desde ya. ¿Tú crees? Sí, sí, sí. Hombre, el que más vídeos de YouTube consume, seguro. Porque los vídeos con más reproducciones de YouTube, con millones de trillones... ¿Te hace caso cuando le dices, come algo, dices no? ¿Qué le vas a intentar convencer? Dice no. Y bueno, pero... Y ya está. A mí eso me gusta mucho porque es como, no quiero esta cuchara. Y de repente finges que es un avión y abren la boca. Oiga, ¿por qué lo hacen? Pues que tienen hambre. ¿Y quién fue la cazabuata que dijo, venga, voy a fingir que esta cuchara es un avión para mi hijo? Honestamente, no lo entiendo, pero yo también lo haría. O sea, si tú me acercas a una cuchara ahora mismo y me dices que es un avión, yo lo primero que hago instintivamente es abrir la boca. Y funciona. Los niños no cambiarán tu programa. Además, los niños son un público muy difícil, pero ven el programa hasta el final porque Baby Shark... Pero lo ven entero. Y yo pienso, ¿cuántas estrofas más vais a estar viendo de Baby Shark? ¿Por qué es la repetición? El centauro se cantó mucho. O sea, ¿por qué los niños ven películas sin falta? ¿Ah, sí? Sí, creo que salió cuando estábamos haciendo la peli. ¿Ah, sí? Se cantaba una y otra vez. Y te gustaba, ¿tú lo cantabas? Sí, yo creo que alguna vez lo canté. Algo de los niños que es muy curioso. ¿Por qué los niños ven una película 200 veces seguidas cuando son pequeños? Porque empiezan a memorizar. Y los niños cuando empiezan a memorizar flipan en colores. Hostia, esto me acuerdo. De esto me acuerdo. Entonces quieren volver a repetirlo porque están teniendo una magia en el cerebro de esto me acuerdo. Y es la primera vez que empiezan a memorizar cosas. Y por eso se ven el Rey León 200 veces seguidas. No es porque les guste mucho Simba o tal no sé qué, sino porque están flipando de recordar cosas. Y cuando ven el Baby Shark y lo repiten, no es porque les encante tanto la canción, sino porque me sé los pasos. ¿Qué es lo que nos enseñan en el colegio? Y llegas a alguien y dices, mira mamá, no porque seas bailarín, sino porque te has aprendido esas cosas. Pero bueno. Es que hoy me está boicoteando esta hija de la remilputa. Y es que me encantaría ir al colegio y se dijera, pues ahora, venga, hoy vamos a aprender. ¿Te hacían eso? Yo sí. No, yo. Y el baile de fin. ¿Vosotros no habéis hecho nunca baile de fin de curso? Uy, yo canté la loba de Shakira. Con la voz de Shakira. Y le hiciste tú. Y la elegí yo, por supuesto, porque me parecía muy buena canción. Y dejaste a todas tus compañeras de fondo para que tú seas la main star. No, 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 no es verdad. Yo lo cante con dos amigas más. Ah, vale. ¿Y es de qué hacían? De Shakira 2 y de Shakira 3. Joder, Jordi, es una canción. No hacía falta que fuéramos Shakira. Pero claro, yo ponía la voz muy bien. Entonces, pues, es talento. Si tienes que pintar una casa, ¿quién vas a llamar? ¿Al que la sabe pintar o al que no? De bricomanía. Es al que voy a llamar que me la pinta al momento. Alex, ¿hiciste funciones de fin de curso? ¿Te acuerdas de alguna de estas de decir, oh my god? Sí, es que en nuestro colegio era obligatorio hacer danza y teatro. En primer y segundo era eso. Y hacíamos unas representaciones obligatorias en las que me moría de vergüenza. ¿Sí? ¿Ahí no te gustaba actuar? No, no, pánico escénico directamente. Anda. Pánico escénico, o sea, como una vergüenza de la hostia. Lo pasaba fatal. Pero bueno. Yo creo que es muy difícil, muy diferente ponerte delante de una cámara que ponerte delante de todo un público. Ojo. Delante de todos tus compañeros y compañeras y padres y madres. Haciendo de David Cibera. Ya que me son los padres, ¿eh? Bueno, los padres están con la cámara de fotos, o sea, tampoco molesta mucho. Y los compañeros. Y los padres me da un terror. Porque según lo que hagas, eso va a pasar a la historia. Total, total. Va a estar ahí. ¿Qué hiciste? No, hacíamos como unos, o sea, montábamos unos bailes durante todo el curso. Y luego los ensé. ¡Guau! Con coreografía y tal. Bueno, teníamos una… Así, ¿tú estabas en front row o te quedabas atrás? Nos íbamos moviendo, creo. ¿Qué dices? Ay, qué bien. Sí, sí. Claro, para que todo el mundo tuviera un poco de protagonismo. Claro. O sea, no hay mejor momento en esta vida que todos… Ese momento inicial del baile de que todos estás así, tú… Así. Sí, todos como agachados. Espera que empiece la música. Sí, sí. Como de… Como ahora viene la movida. Y uno empieza a perderse, se iría para atrás. O sea, eso es la magia. Eso es la magia. A mí me encanta. Y además siempre llevaban unos leggings y una falda de tulle, las niñas. Y unas muñequeras de repente, así como de rejilla, que era como muy disruptivo en esa época. Y todas así empezaban, con la cabeza baja, agachadas, y era como de… Prepárate, mamá, porque vas a flipar con esta pomada, te vas a cagar. Yo con mi familia nos fuimos de crucero, así un crucero de cuatro paradas, no os penséis que eso era un lujo. Y yo me apunté a un curso de talentos sin avisar a mi familia. Claro, entonces… ¿Del crucero? Del crucero. Yo me encantaba bailar, entonces yo quise apuntarme a tal no sé no sé cuántos. Entonces, cuando de repente estábamos todos ahí en el teatro del… No sé en qué idioma sería. Y yo, jodí, y todo ese qué. Y todo mi papá se quedó mirando como diciendo, ¿y tú? Entonces me levanté y le hago una gorra y bailé todo el rato mirando al suelo con la gorra, que es lo que muchas veces te lo habrán dicho muchos directores que dicen, que mires para arriba, que levantes porque tú la… Hace que te entieras en ti mismo, ¿no? Y no lo gané, obvio, porque había una niña que cantaba mucho mejor, pero… ¿Cuántos años tenías? Pues yo tenía 10 años, 11 años. Ah, creí que era como más de ahora y digo, ¿por qué concursabas tú y una niña? No, 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 no. Y sobre todo, qué humillante perder contra una niña. Bueno, yo creo que al final cuando pierdes ese miedo, al ganar de funciones de escolaridad… Es que las niñas son muy malas, ¿eh? Tienen mucho talento. Y cantan muy bien, cantan muy bien. Siempre se llevan los… Ah, pero claro, luego ¿sabes qué pasa? Que viene la bomba de hormonas y dala, adiós. Y adiós muy buenas. ¿Tú recuerdas el momento en que perdiste ese miedo? La voz. ¿Tú recuerdas el momento en el que perdiste la voz? ¿El momento en el que perdí qué? El miedo. El miedo esténico, el miedo a esa vergüenza un poquito ahí que te absorbe. Supongo que… No me acuerdo en qué momento me sentí tranquilo delante de una cámara. ¿Cuál fue el primer momento? No lo recuerdo. Supongo que fue como unas… No sé, fueron varios días diferentes en los que poco a poco fui perdiendo el miedo. ¿Fue con la primera producción que hiciste? ¿Eh? ¿Fue con la primera producción? Sí, 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 sí. Ya te digo, es que fue tan extraño que no me dio tiempo ni para pensar qué estaba pasando, ¿sabes? Fue como, no, ahora ponte aquí, tú eres amigo de esta gente y te vamos a vestir de los 80, te vamos a dar una bici y pásatelo muy bien. Qué marido ya. Qué manía tiene que hacer series con niños en bici. Hija, porque me ha marcado mucho Stand By Me. Claro, claro. Esos eran los referentes, Stand By Me, los Goonies. Ahora quiero hacer mi Stand By Me. Stranger Things también son niños en bici, es verdad. Y suerte que hubo un director que quiso hacer su Stand By Me. Porque si no, no estarías aquí a lo mejor. No estaría aquí. No tendría que ver naranja. Bueno. ¿Te lo has pasado bien? Me lo he pasado muy bien, sí. ¿Ha sido de las mejores entrevistas que te han hecho en esta vida? Absolutamente. En el último mes seguro. Anda, pues el último mes ha dado para mucho, porque... A lo mejor el último mes no lo han hecho ninguna. No, no, no lo han hecho ninguna. Pues ya está. Afortunadas. Esa mejor. Fíjate. Bueno. Pues ya está. Única exclusiva. Se terminó. Que veáis, tenéis que ver Centauro. Sí. Que está muy bien. No hemos hablado mucho de la peli, pero hay mucha velocidad, hay mucho momento de ay, 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 hay un malo, hay un bueno, hay una mujer, hay un niño, hay de todo lo que te puedes enganchar en una ficción. Hay motos y Alex Moner. Hay títulos de crédito, hay subtítulos, hay todo. Oye, he visto una escena que saltáis encima de unas barricanas del independentismo y ahí eso me ha parecido. Tengo que decir que se me ha llevado un poquito a Misión Imposible. Los San Fermín es con las fallas mezcladas en la misma ciudad con Tom Cruise en una moto. Sí, sí, sí. No está mal el mix, ¿no? Como de manifestación independentista, llamas, ¿no? Como coches en llamas. Es que es muy inteligente porque estás utilizando un contexto donde ya había fuego, para meter fuego en una película de acción que siempre hay fuego. Con la vía de la gitana cortada, ¿no? Motos, Alex Moner, fuego, independentistas. ¿Qué más queréis? Tenéis que ir a Centauro. Que va a seguir en el catálogo. Yo voy a seguir aquí un rato más, la verdad. Un poquito. Un poquito. Y feliz San Juan. ¿Y qué invitados tenéis ahora? Ah, y saltar llamas, claro, San Juan. Claro, y es San Juan, y se saltan llamas. Claro, y es jueves 23 de junio. Se saltan llamas. Revelle, revelle. Bueno, rebel. Espero que sigáis ahí y ya que es San Juan, espero que la arena de la playa nos siga en vuestros zapatos porque eso es incomodísimo. Yo personalmente lo detesto. Un besazo de limonchelo. Hasta el Juegos que viene. Primeros y sufrоту. Un besazo de limonchelo. 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 Las魂 Crazy organizcious, ο y miraciones. Gracias.